Soy Cuca la narradora de Robie Gamer777 estoy muy feliz de saludar a toda la audiencia. Para ese entonces el mayor ten a once a os y el megaamperio ese chico, cuatro salimos de casa de mi hermana y se escuchaba el llanto de un nia o no se nos hizo raro ya, que una vecina ten a un beba. Entonces ya camino a casa, nos damos cuenta mi hijo y yo que, el llanto nos va persiguiendo llegamos a la esquina y se escuchaba el llanto del beba. Entonces seguimos caminando y el llanto se sigue escuchando cuando pasamos por el arroyo, de empieza a escuchar el llanto del beba pero aparte de ese llanto se empieza a escuchar el llanto de unas horas a como el de la llorona y lo conozco porque lo he escuchado megaamperio ese de una vez. Al escuchar el llanto de la llorona me asusta muchísimo pero como iban mis hijos, conmigo hice como que no tenga miedo, cuando en realidad lo que quiera era correr. Le dije, a mi hijo no tengas miedo, alguien está escondido por a nos quieren asustar, caminamos, lo megaamperio ese era pido que pudimos aunque faltaban unos cuantos pasos para llegar a la casa se me hizo eterno. Al llegar a casa me encerran muy bien en mi casa con mis hijos y me puse a rezar porque el llanto del hace ahora o llorona no se iba, aparte del miedo senta a mucho, enojo por no saber ciertamente que estaba pasando y empecé a echar madres que nos dejara en paz a mi y a mis hijos. Pero luego se escucharon lamentos y golpes fuertes en la puerta y un ser caminando alrededor de la casa llorando más fuerte y le dice a mi hijo que se tapara los oa dos y nos encerramos en la primera habitación que miramos y esto sucedía más de noche y al día siguiente todo se miraba muy normal y noto que todas las puertas de la casa estaban abiertas y las ventanas abiertas y los televisores encendidos. En un canal sin transmisión y luego decidimos mudarnos de lugar mejor porque ese día fue horrible para mi y mis hijos. Esta es una de las tantas situaciones que nos han pasado.